El equipo de fisurados del hospital queremos agasajar y hacer algunas actividades para nuestros pacientes. Bueno, ¿cuáles van a ser las mismas? Y están programados talleres y una atención intensiva de todo el equipo interdisciplinario. Con nosotros también trabaja el cirujano, el doctor Julio Pratesi, el doctor Alfredo Calandra. Así que vamos a estar trabajando todo y recibiendo a los pacientes que vienen también de la cordillera y de otras zonas. Los talleres son de fonobiología y también hay talleres de movimiento. Y como hay gente que viene de la cordillera, así que con mucha anticipación ya les avisamos y van a venir. Y de paso se van a atender. Van a hacer el taller, pero también va a ser atención del paciente. Así aprovechamos. Se va a hacer el día martes, se hace la apertura a las 8 de la mañana en el hospital con todos los directivos y todos los servicios del hospital. Después se hace la atención de pacientes y a la tarde de 1 y media se hace un festejo en el pelotero para todos los pacientes más chiquititos con la familia.